Y de Almonte aprendí, y de Almonte aprendí A querer con tu mi fuerza, tu mi fuerza, a la Virgen del Rocío Hola amigas y amigos, amantes de la sevillana rociera Un día más con todos ustedes para ofrecerles lo mejor de este género musical que tanto nos incumbe aquí, especialmente en Almonte y por supuesto a otros muchos pueblos de Andalucía Hoy tenemos con nosotros a un grupo de los más populares que hay actualmente como es Lubricán, que está además ahora mismo en un momento muy especial y que sus componentes son Víctor, Tacho y Marcos y además que son de un pueblo muy vecino, hermano, pueblo hermano como es Hinojo que además nos unen muchas cosas en común, que tenemos muchas cosas en común Almonte y Hinojo y bueno, y también por supuesto la devoción rociera porque ustedes sobre todo sois rocieros auténticos, ¿no? Totalmente, yo tengo fotos del año 34 por ahí de mis dos abuelas, que entonces serían niñas o chavalas, yendo a Rocío y era casualidad que aparecen las dos en la misma foto sin llegar a saber que después iba a nacer con suegra, ¿no? pero tú en el año 34 o incluso más Hinojo es un pueblo eminentemente rociero y además antiguo rociero y con bastante historia, ¿verdad? como en el Rocío, ¿no? digamos y bueno, y ustedes además de la música de lo que es el apartado de la sevillana sois un grupo que domináis otros muchos estilos también, ¿no? de la música, ¿no? Sí, en el repertorio nuestro no hay solamente sevillanas, ¿no? sino que hacemos rumbas, canciones, alegrías, bulerías nos hemos atrevido a hacer también una sevillana en japonés hemos versionado, por ejemplo, tema rock del grupo Stream y de Fruity Fittipaldi, en fin que nos ha gustado siempre arriesgarnos un poco acertada o desacertadamente pero bueno, el que no apuesta pues no sabe nunca si puede llegar a ganar o no Es verdad que son ustedes un grupo ambicioso musicalmente, digamos inquieto, inquieto inquieto y ambicioso en el buen sentido de la palabra pero sobre todo la sevillana rociera que al ser un grupo que como ya hemos dicho que soy muy rociero y que vais al Rocío, entre otras cosas iréis al Rocío Sí, 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 todos los años y que la sevillana rociera pues es una cosa que la verdad es que hoy hoy se está ¿qué grupo hoy no canta por sevillana rociera? Yo creo que el que inventó la sevillana dijo la vamos a inventar porque está Rocío aquí porque está ahí el Rocío, la romería del Rocío hay que inventar algo para que se cante La verdad es que que obviamente nosotros como bien has dicho somos de Hinojo y somos aparte rocieros y venimos de un pueblo también muy rociero y cierto es que Lubricán en el montón de discos que tiene ya en el mercado nunca ha faltado mínimo entre rumbas y canciones de dos a tres temas rocieros cuando se sacaban discos dos o tres rocieros y como bien he dicho un poco la historia sevillana antiguamente la sevillana muy antiguamente no era en verdad rociera se cantaba mucho en los patios de vecinos a la vida cotidiana y ya después tuvo un movimiento por decirlo de algún modo y pasó a contar en vez de cantar historias de la vida cotidiana y de la vida en sí y de cachondeo y de broma pues pasó también al mundo rociero obviamente al folclore al tema religioso claro Andalucía al ser una región tan religiosa de verdad que pueblo no tiene una virgen no tiene un Cristo una romería muchísimas romerías en las que estamos en las que estamos representados y lo que es la sevillana pues ahí juega un papel fundamental porque es la alegría de esa festividad y influye mucho en el hermanamiento en el canto conjunto en el propio folclore de Andaluz y que no se puede bailar sin sevillana eso está claro digo aparte del flamenco eso está claro la sevillana perdona Miguel la sevillana es un palo digamos del flamenco porque hay que considerar que es un palo también del flamenco que ha evolucionado mucho no se ha quedado estancado como por ejemplo la copla la sevillana los arreglos que hay hoy en día no los había antes a lo que se le canta hoy en día no se le cantaba tampoco antes ahora la diversidad es más digamos el abanico es más amplio en fin que ha evolucionado por suerte de los que prácticamente nos dedicamos o los que nos gustan todo el género este yo en su día cuando cuando se hizo el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad me atreví a decir públicamente que siendo la sevillana un cante como tú bien has dicho un cante aflamencado de los que pueden entrar en el árbol genealógico del flamenco pero que al ser un estilo tan grande y tan importante como es la sevillana que también se merecería ¿por qué no? me atreví a decirlo de hacerla patrimonio inmaterial de la humanidad también la sevillana lo mismo que la hecha el flamenco aunque vayan los dos digamos en cierto modo unidos pues la verdad es que no estaría más lo digo por ejemplo por mi hija ¿no? la clase de baile yo creo que casi todas las academias de baile aunque empiecen por el flamenco pero yo creo que el 99,9% de ellas empiezan por la base de la sevillana y a raíz de ahí pasan que sea los tanguillos que si después pasan a intentar bailar también con el zandango que ya empiezan a la caña o ya empiezan y ya empiezan digamos a palos más a palos más cerrados más flamenco pero casi todos los niños empiezan por la sevillana y en Japón por la sevillana y en Madrid entero pues en Madrid en la época gorda del mundo de la sevillana los años finales de 80, 90 y tal entre 80 y 90 en Madrid podría haber 200 academias de baile y todas de sevillana y sale a rociera y sale a la fiesta donde cantaban Marín Meño, Romero todas las noches pues habría en Madrid en aquella época 20 o 30 o 40 salas o más y todas llenas y funcionan todos los días pues yo lo dije me atreví a decirlo públicamente porque yo veo a la sevillana un apartado de digamos del flamenco con mucha personalidad un estilo con mucha personalidad que digamos que es diferente a todos los demás por ejemplo en el flamenco se dice una colombiana una rumba pero cuando se dice sevillana estamos hablando de un género musical que tiene cuerpo que tiene un cuerpo muy particular y con mucha digamos con mucha fuerza ¿no? mucha fuerza y además que permite cada día recrear y crear ¿no? efectivamente aparte yo veo también en este mis compañeros creo que lo piensan también que es curioso porque en la parte de Cádiz se canta a sevillana y se canta de una manera en la parte de Huelva se canta a sevillana y se canta de otra manera y por la parte de Sevilla se canta a sevillana y se canta de otra manera no sé si me explico se escucha perfectamente un grupo de Cádiz tiene una forma diferente de cantar a sevillana a un grupo de Huelva que a un grupo de Sevilla siendo el mismo género una de las riquezas fundamentales de lo que es el género este que en cada sitio después se ha creado como un estilo diferente o una forma completamente diferente de entenderla y de interpretarla y eso enriquece todo lo que es el género en sí por supuesto ¿qué os parece Marco si calentamos un poquito y además que como hay tan buenas buena acústica buena acústica y buenos olores bueno pues vamos a hacer un tema que era una sevillana que mucha gente tanto de Almonte y de yo que sé de media Andalucía la conoce pero nunca la grabó nadie era curioso la cantaba todo el mundo pero esa sevillana nunca la había grabado nadie la grabamos nosotros hace ya un montón de años pero ya la sabía un montón de gente sin haber estado agravada y es mi abuela y me contaba habla de la historia de una abuela contando lo que era Rocío antiguamente muy bien pues nada pues para todos ustedes vamos al lío vamos allá mi abuela a mí me contaba tantas cosas de Rocío tantas cosas de Rocío mi abuela a mí me contaba tantas cosas de Rocío hay lo que se está perdiendo hay lo que ya se ha perdido Rocío de Candela Rocío de Candela y de Chozá hay lo que ya se ha perdido hay lo que se fue y no vino hay lo que no vuelve más pero siempre quedará la carita de Sabía para irme y rezará y eso hace que no falte aunque ya no se va el rosario el rosario de domingo con los fuegos encendidos con los fuegos encendidos el rosario del domingo con los fuegos encendidos hay lo que se está perdiendo hay lo que ya se ha perdido cuando la vi en salida cuando la vi en salida con la aurora de punta hay lo que se fue y no vino hay lo que no vuelve más pero siempre quedará la carita de Sabía para irme y rezará y eso hace que no falte aunque ya no se va bien muy bien unas de villano muy bonitas las habéis rescatado ustedes y las habéis puesto y seguimos cantándolas los escenarios a gusto de vida porque hay gente que la pide es muy alegrita es una señal también que te da a bailar que no es solamente para escuchar somos bailables y entonces pues la seguimos más o menos manteniendo en repertorio yo decía que Lubricant es uno de los grupos más importantes del momento porque ahora mismo hay varios grupos varios grupos y hay otros que ya fueron por decadencia por la edad por hacerse mayores pero ahora mismo Lubricant es uno de los primeros grupos digamos de los primeros grupos que hay que están funcionando mejor porque además tenéis mucha actividad ¿no? Sí la verdad es que hace un año y algo firmamos con Adriatico Record con Lola Triana y la verdad que en el año 2023 no ha estado mal la cosa hemos tenido más de 20 conciertos Lola Triana que domina mucho también el género digamos de los grupos de los grupos de los grupos de la eterna comprometida ¿no? como le suelo decir yo está muy está ella muy con los grupos rocieros y demás ¿no? Entonces hablábamos de la de la sevillana rociera que es lo que nos incumbe en este espacio de para Doñana Comunicación de la Televisión Municipal de aquí del Monte y municipal y comarcal ¿no? local y comarcal y que además lo hacemos aquí este programa en el Museo del Vino en el Museo del Vino que antes hemos mencionado el aroma el aroma que hay aquí ¿no? Embregador que invita invita a cantar a cualquiera ¿verdad? en el Museo del Vino municipal de aquí del Monte y y bueno y la sevillana me gusta hablar mucho de la sevillana rociera porque es que es de lo que trata el programa porque no hay un grupo hoy en día que no que no grave que no cante sevillana rociera bien porque porque sean más rocieros bien porque la verdad es que la digamos que la la música en general los amantes a la sevillana en general pues también les gusta escuchar de un grupo como el rocío la romería del rocío tiene tanta importancia y y la hacen tantos pueblos la hacen tantas hermandades ¿no? hay tantos rocieros que forman parte de 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 esta implicación en el rocío ¿no? como los pueblos más colindantes nuestros ¿no? pues la sevillana rociera se ha convertido digamos en un palo en una temática y vamos fundamental y la verdad es que imprescindible en los discos y en las grabaciones ¿no? obligatoria incluso ¿no? obligatoria como tú bien has dicho como es un abanico tan grande si es cierto que a nosotros a los grupos que le indicamos a cantar sevillana el hecho de que esté vinculada a 137 hermandades creo que son por ahí por ahí estoy seguro no lo quiero decir una barbaridad pero o 127 o 129 o más hay uno más exactamente o sea que van por ahí la cantidad quiero decir con esto que te da es muy versátil hacer letras o sea tiene 20.000 caminos diferentes puedes hacer sevillanas dedicadas después como estamos vinculados Rocío a Doñana a esos lugares a esos sitios hay muchas vivencias de tantas familias que te da mucho digamos para para hacer letras y para intentar buscar temáticas rocieras pero diferentes claro porque hay muchos factores donde inspirarse efectivamente los caminos cualquier vamos desde que se sale de los pueblos desde que sale el sin pecado del pueblo ya hay una historia por los caminos o los preparativos previos esas dos semanas primeras que estás preparando el carro que estás ya repasando el costo que estás dándole prisa al otro y yo págame ya que hay que comprar el costo y fíjese esas son es que no es el rocío nada más no es los 5 o 6 días eso el que se siente rociero pues se siente todo el año entero y una vez termina el rocío hay muchos sentimientos también de los que se pueden comentar hablar compartir bueno pues es una pues una romería que da que da muchísimo pues muchísimo juego ¿no? mucho juego para tú poder componer y te acerca a muchísima gente aparte de lo religioso también da mucho juego en otros muchos temas claro los sentimentales ¿no? si acaso después podemos cantar tenemos chocada el perro del carretero el perro del carretero habla de temas del rocío pero ahora tengo un perro podemos cantarla ahora ¿no? literalmente ¿no? claro la pobredad y esa es fiera claro ese perro que no quiere perderse un camino ni por Dios vamos él tenía que ir si yo seguiré el camino ahora hace el camino entre la carreta arrimadito siempre al ganado arrimadito al ganado hace el camino entre la carreta arrimadito al ganado y se acerca pa' que lo acaricie el carretero del sinpecao en nación el tinao sobra una hermana adeno y no conoce más leyes que la voz del carretero y el murillo de los fuegues y aunque no cante ni beba vino él se siente peregrino sin medalla ni sombrero y siempre hace el camino el perro del carretero ¡Vale! Vino 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 siendo un cachorrillo Vino siendo un cachorrillo Su madre lo amamantaba Su madre lo amamantaba Vino siendo un cachorrillo Su madre lo amamantaba Acompañando a los becerrillos que traían la yunta de vaca Y no se puede aguantar Sin escaparse al rocío Esa bendita semana Porque siempre ha venido Con la lenta caravana ¡Vámonos! Y aunque no cante ni beba vino Él se siente peregrino Sin medalla ni sombrero Y siempre hace el camino El perro del carretero ¡Dale! ¡Dale! Muy bien, muy bien Lubricán ¡Qué nombre más bonito, Lubricán! ¡Qué claridad nos ofrece! Para muchísima gente Ya afortunadamente van conociéndola más Pero ha estado desconocida muchísimos años Muchísima gente nos han estado preguntando Pues casi Era una casi pregunta obligada En todas las entrevistas de radio, televisiones y tal Porque muy poca gente conoce el término Lubricán Lubricán Pues Lubricán significa atardecer Ese sol rojizo ya Viene del latín lupuscan Lobo perro Es el momento exacto en la tarde-noche En el que no se puede distinguir un perro de un lobo Y nos habla también, nos define la luz Lo que es la luz del día De hecho Los faroles antiguos que llevaban los carros Cuando antiguamente iba la gente en los carros No había otro sistema de locomoción Se llama el Lubricán Porque la luz que daba Era una luz roja porque eran descarburos de aceite Y la luz era una llama roja Era lo que era O el petróleo lo que llevaba Y por ese color rojizo Que daban los faroles antiguos De los carros Tipo diligencia Tipo taxi de aquella época Se llama el Lubricán Precisamente por el color De la llama Que era una llama rojiza La verdad es que sí Un nombre habéis cogido un nombre bonito Y además Y confuso Bueno Algunos se van a aceite y se van a Pero mira, también es llamativo Y también es un nombre Que cuando se dice Lubricán Ya sabemos a quién se refiere Al grupo musical Lubricán Que es un grupo que lleva ¿Cuántos años ya? ¿Ya es Marco? ¿Han visto? Hablamos desde Prácticamente del año 97-98 Empezamos con cuatro componentes Y empezamos a grabar el primer disco en 2002 O sea que estuvimos unos 3 o 4 años Cantando en salita Íbamos a Matalascañe Íbamos al monte, al pesebre El antiguo pesebre Si os acordáis Íbamos a pilas A todos los pueblos del alrededor Recorríamos Entonces pues ya nos escuchó una discográfica En 2002 A los 4 o 5 años de empezar Pues grabamos nuestro primer trabajo discográfico Que se llamaba Lubricán por Sevillana Ya a partir de ahí pues fuimos grabando unos cuantos años consecutivos Y en 2007 pues nos dejó uno de los componentes Y a partir de 2008 pues empezamos a grabar los 3 que hoy en día hemos quedado Y ahora mismo pues tenéis temas de autores y compositores importantes ¿No? Mucho Bueno, lo más importante tenemos aquí Modestia aparte de los demás ¿No? Pero Tacho es también un pedazo de Claro, tenemos mucho Compositor y autor Las dos cosas Es bueno y bonito tener en el grupo un autor y compositores ¿Verdad? Yo creo que muchas veces Bajo mi respeto El que le iba a regalar al oído aunque no me gusta Muchos grupos se han No es que se hayan consolidado Sino que Han podido crear un estilo diferente O un sello musical Te puede gustar más o menos Porque precisamente uno de los componentes El que ha tirado Digamos de su forma de componer Ha tirado del grupo Del grupo, por ejemplo Sendero tiene una forma especial de cantar Y apenas tú escuchas un poquito de Los tres cantando Se te viene Se forma Sendero O tú escuchabas entonces en aquella época Marismeño Y por tal Y esta gente Y tienen ese estilo de Y Lubricampo creo que también Aunque había habido también mucho de Feliciano Pérez En los inicios Feliciano nos dio muchas letras Espectaculares y muy bonitas Paisanos Paisanos Habréis también aprendido mucho Totalmente Hemos grabado muchos temas de él Después pues Tachu se inició en esto Y ha grabado muy buenos temas Y ha dado temas Muy buenos a Paco Candela Y a muchos artistas Hay que decirlo Hombre Al César lo que es Al César Sí, sí Hombre Tener un autor y un compositor en el grupo Da mucha riqueza musical Mucha sabiduría Vas aprendiendo Modestia aparte además No es lo mismo pedirle todo a Todo a Si lo tenemos en casa Pues mucho mejor Claro Y además también da una autoridad Da una autoridad al grupo De poder presentarse como un grupo Que tiene un buen autor Un buen compositor Que ha contribuido Digamos En la forma En el estilo musical del grupo Claro Que eso define Como decía antes Define lo que es la línea La línea Y el estilo Del grupo Del grupo Yo Te puedo gustar Te puedo gustar Pero yo casi seguro Que cuando escuchan Nuestras primeras formas O empezamos un tema cantando Que no lo conozcas Dices tú Esa gente son lubricante Lo que están cantando Independientemente de que te guste más O menos nuestra forma de cantar Pero por lo menos somos diferentes Si no Es lo que tú decías antes Los marismeños Escuchas a marismeños Tú dices Pues estos son los marismeños Los romeros Estos son los romeros Eco de Rocío Estos son eco de Rocío Lubricán Pues estos son lubricantes Efectivamente Y es un pueblo que Que tiene muchos artistas Y que tiene mucha pasión Por el tema musical Y Sí, es cierto Siempre ha habido mucha inquietud Por el tema musical En Hinojo Y han salido muchos Muy buenas gentes Y grupos Mucha gente Y gente que Como El abuelo, su mujer o su suegro Que se fueron a Madrid Y eran de allí del pueblo Y cantaban Y Narci Que se han quedado en Madrid Pero Siguen habiendo en el pueblo Mucha gente como Feliciano Juan Rafael José Luis El hijo de Juan Rafael Que también canta espectacular Están los chavales de Relente Que también cantan muy bien Los chavales de Hinojo Que también cantan muy bien El grupo Hinojo No Sí, el grupo Hinojo El grupo Hinojo También lo tuve Efectivamente Había siempre corales Había La corales Los corrocieros Que dos segundas A nivel provincial A nivel Andalucía Que dos segundas En un programa Este de la tele Que salió de las corales En Cana Sur Pues que dos segundas En fin Que la verdad es que Es un pueblo que le gusta O Bueno, le gusta No sé Que tiene inquietudes En el mundo musical Y además Soy un grupo Que sonáis flamenco Porque soy aficionado También al flamenco Yo soy socio de La Peña Mi padre cantaba en La Peña No sé si lo he gastado a conocer Le decían El Moya José El Moya El Moya Por supuesto Sí Por supuesto que lo conocí Era muy muy aficionado al flamenco Y cantaba muy bien Y cantaba muy bien Exactamente Y cantaba muy bien Cantaba muy bien Cantaba muy bien Cantaba mejor que yo Bueno Mucho 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 Lo conocí bastante Sí Que ya hace unos años Que murió Que murió Ya hizo 12 años ya Bueno Pasa el tiempo Pues sí Y cantamos varias veces juntos Lo conocí Bueno ¿Qué os parece si cantamos Otras dos sevillanas? Claro O tres O cuatro Lo que sea que haga falta Si queréis nos despedimos Si es lo que sabemos hacer Es cantar Con cuatro sevillanas Como queráis Vamos Mi medalla no es de plata Ni es de seda Su cordón Ni es de seda Su cordón Ni es de seda Mi medalla no es de plata Ni es de seda Su cordón Ni es de seda Ni es de seda Su cordón Y no la llevo colgada Porque va en mi corazón Y no la llevo colgada Porque va en mi corazón Sin medalla, ni sombrero, ni caballo, ni carreta camino por el sendero y soy más rico que nadie al lado del carretero Tengo un seso de estrellas y por mí no tengo el agua y por mí no tengo el agua, la marisma en mi carreta y una candela en mi manta la marisma en mi carreta y una candela en mi manta Sin medalla, ni sombrero, ni caballo, ni carreta Camino por el sendero, soy más rico que nadie al lado del carretero Como el sol por la marima, rocío, rocío, es tu resplandor Rocío, es tu resplandor, como el sol por la marima, rocío, es tu resplandor Rocío, es tu resplandor, la ardea en la gloria misma Un despertar de fervor, cuando sale de tu ermita, bendita madre de Dios Rocío, 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 así resuena tu nombre dentro del corazón mío Ovasiones que te aclaman Rocío, rocío, al amanecer Rocío, al amanecer Ovasiones que te aclaman Rocío, al amanecer Ovasiones que te aclaman Rocío, al amanecer Rocío, al amanecer Una multitud te llama Ya quiere volverte a ver Y celebra tu llegada Lunes de Pentecote Rocío, 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 así resuena tu nombre dentro del corazón mío Vale Muy bien Mira, una de las cosas que me gusta mucho de lubricar es lo que arriesgáis en los tonos, eh O sea que... Que suben ustedes a... Está medio tono menos Tenéis facultades para subir a la cúspide Aquí es... Aquí el colega... Aquí el visto empuja bien Un poquito Empuja bien El tono de carnavales Estas son las... Pues las típicas hostavillas Que nos suben para ellos Están sobrados Unos tonos increíbles a veces Los carnavales se quedan pañales para ellos Unos tonos que no están al alcance de cualquiera, ¿no? Bueno, uno tiene esa suerte Hay que tener esas facultades, ¿no? ¿Esto es incapaz de escribir la letra? Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Uno tiene lo que tiene A decirlo para que le tenés todo Yo no, yo no Cada uno tiene lo suyo Siempre se ha dicho Que cada uno tiene su función en el grupo Cada uno tiene sus facultades Si no, no habría grupo Y vale para una cosa diferente Exactamente Porque si todos valiéramos para lo mismo Entonces no... El mundo sería, la verdad, que es un desastre La verdad que sí te puedo decir que Aunque falta un grupo Seguimos siendo los mismos de los inicios Y que llevó, eso, veintitantos años más Y siempre lo hemos llevado bien Y no hemos tenido ningún problema entre nosotros Eso es muy importante Y una pereza normal y corriente Pero que nunca jamás en la vida hemos tenido un cine Eso es lo importante en un grupo Más grande que otro Bueno, ahora mismo por donde... ¿Qué proyectos tenéis? Por donde... Yo sé que tenéis mucha actividad Sí, sí, sí Ahora mismo acabamos de grabar dos temas Como hemos comentado antes fuera de cámara Que hemos grabado uno rociero Que va a ser, yo creo que es precioso Es precioso Es precioso Es muy parecido Bueno, muy parecido Desde el estilo ahí vuelvo a escuchar Que es uno de los que nos piden mucho en las actuaciones Y ese rociero que saldrá un poquito más adelante Yo creo que después de Semana Santa Pero ahora, dentro de unos días Pues va a salir Tu amor amargo Que es un tema de amor-desamor Que también es muy bonito Que es de José Antonio Espinoza y Miguel Zarza Letra Miguel Zarza y la música José Antonio Espinoza Eh... Y después aparte tenemos Ya cerradas Ya cerradas Por la parte de Andúja La parte de Castellón En la zona de Alicante Eh... Tenemos también una ahí a lo mejor prevista Para Barcelona Para Hospitalé, en fin Que... La que está ahí ya... Sí, ya está moviendo Sí, sí, hay mucha gente ya preguntando Gracias a Dios por el grupo Claro, en estos meses está fría la cosa Pero que ya se está empezando a ver movimientos Tenéis muchas ganas pendientes Y mucho... Claro Y no, como soy un grupo Ya antiguo Pues la verdad es que... Hombre, cuando salimos nosotros nos costó mucho trabajo Ya Pues cuando salimos hace veintitantos años Todavía estaba Marismeño y Marismeño Lo que era Juanini, Paco y toda la gente Estaba Romero todavía en pleno apogeo Estaba... Eco de Rocío, ¿no? Eco de Rocío Eco de las Marismas Eco de las Marismas Eco de las Marismas Estaba Bruma Estaban todos los pesos pesados del mundo de la sevillanada Estaban todavía ahí Habéis tenido que pelear con... Pelear no, bueno... Cada vez que acabamos Cada vez que acabamos Cada vez que acabamos el cuello Otra vez para abajo Bueno, que venga... Y a intentarlo otra vez Pero bueno... La perseverancia ha hecho que sigamos así La lucha, la lucha La lucha constante es lo que hace que podamos llegar a algo, ¿no? Exactamente Y que no nos aburramos nunca en lo que nos gusta Luchar por lo que nos gusta, ¿no? Bueno, amigos, pues... Muchísimas gracias Gracias a ti, Miguel, por estar con nosotros Gracias a ti, Miguel, por estar con nosotros En este programa de Sevillana Rociera Y espero que... Que os escuchen muchísima gente aquí en nuestra televisión pública En el local de Iñana Comunicación Pública Ocho, nos vamos a aprovechar para el alcalde a ver si nos... Nos vamos a buscar algo para la feria Bueno... Sí, aprovechad, aprovechad, ¿no? Es verdad, es verdad Hay que ir ya calentando motores No es broma Hay que ir ya calentando motores, claro Claro, claro Para la feria, por lo que haga falta, vamos Que nosotros vamos a... Claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias, amigos Nada Y... Y yo creo que os va a gustar porque es Lubricán Claro Cantáis muy bien Y es un grupo que tiene ya una cierta solera, ¿eh? Yo lo considero así Y que sonáis muy bien Que sonáis muy bien Muy bien Pues nada, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Y a ustedes, amigas y amigos Pues nada, emplazarles a un nuevo programa aquí en Sevillana Rociera En Doñana Comunicación Y de Almonte aprendí Y de Almonte aprendí Y de Almonte aprendí A querer dar mi fuerza, dar mi fuerza A la Virgen del Rocío